Muy bien niños, vamos encendiendo las cámaras. Señor González Díaz, Romero, Muñoz, Bermúdez, Rico. Por favor, encendemos las cámaras. Ok, vamos a comenzar con la lista de cámaras. Acosta. Acosta isn't here. Aguilar. Present. Bermúdez. Present. Camacho. Present. Castañeda. No está Castañeda. Casti Blanco. No está Casti Blanco. Castro Juan David. Castro Verónica. No está Castro Verónica. Castro Daniel tampoco está. Chala. No está Chala. Chávez. Tampoco está. González Becerra. Tampoco. González Díaz. Present. González Pulido. Está llegando. Guerrero. Present. Henao. Henao no está. Herrera tampoco. Izaza tampoco. Montoya. Montoya no está. Muñoz. 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 Muñoz está ahí pero no me contesta. Loreña no está. Paneso. Present. Parrado. Present. Rico. Present. Rojas. Present. Romero. Present. Rondón. Rondón no está. Telles. Aquí está. Torres. Present. Vallejo. Vallejo. Está conectando. Vanegas. Vázquez. 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 Y Berregaño. No está. Ok, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la corrección de la actividad y luego vamos a proceder con el último taller de present simple and continuous entonces voy a pedirles que por favor tengan ahí lista su actividad de la plataforma para que cuando yo les pida que me respondan un ejercicio no los coja con los no los coja con las manos vacías recuerden muchachos activarme las cámaras para que yo pueda verificar que están ahí listo excelente entonces vamos a la corrección jóvenes we are going to make the corrections of the activity like this okay we have the first part use the correct forms a of the words in parentheses to complete the car the phone conversation in this activity you have to complete the conversation with the words that you have in each one of the between parentheses in present simple or present continuous to know which form to use you have to take into account the structures that are in the sentences and the time expressions that which are along the conversation ustedes tienen que completar correctamente los las la conversación ya sea en presente simple presente continuo y que habían unas expresiones de tiempo que les ayudaban a ustedes a darle a darse cuenta si iba el verbo en presente simple o en presente continuo entonces yo voy a empezar vamos a empezar la la socialización de la actividad noreña start reading the conversation hi pat what are you doing continue i am having breakfast but it's 12 o'clock i always get up late on saturdays what about you do you work today do you are you working today okay i always get up late on saturdays what what about you are you working today okay aquí los ejercicios están correctos porque porque aquí en la primera parte me están preguntando qué es lo que yo estoy haciendo en ese preciso momento por lo tanto tanto la pregunta como la respuesta debe estar en present continuo y en la segunda parte nosotros tenemos el adverbio de frecuencia y tenemos otra expresión de tiempo que repetitivo on saturdays por lo tanto el verbo debe ir en present simple y al final tenemos una pregunta con la expresión today o sea una expresión relacionada cercana al ahora por lo tanto la pregunta debía ser en present continuous thank you very much noreña gonzález díaz continue the conversation escucha perfect yes i can listen to you continue with the conversation um i never go to the office on saturday i am watching tv at the moment that that's not very interesting i can know i usually play tennis with jane but she is visiting her grandmother today um we where you are wanting to go to the mall with the later soon at three o'clock ok 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 recuerda que ese ok no se pronunciaba sino ok listo pues es que yo le digo siempre ok y no eres el único que dice ok entonces por favor no es ok bueno como se pueden dar cuenta en la primera parte que dijo que habló el señor gonzález tenemos la expresión de tiempo on saturdays igual que en la vespa igual que en el ejercicio anterior también tenemos un adverbio de frecuencia por lo tanto la expresión perdón el verbo debía ir en present simple aquí en la segunda parte de la número 6 nosotros tenemos la expresión at the moment por lo tanto es una expresión la expresión relacionada con él ahora con él ahora y según esto el verbo debe estar conjugada en present continuous la número 7 number 7 i know i usually play tennis with jane tenemos el adverbio de frecuencia como hay adverbios de frecuencia el verbo debe ir en present simple y en la última parte en la número 8 perdón tenemos la expresión de tiempo today igual que en la número 4 present continuous en la que tiene el error el señor gonzález es la última porque número 1 porque es pregunta entonces como es pregunta debe ir primero y la auxiliar si fuera en present continuous sería are you wanting pero resulta y sucede que hay lo que me está expresando es un deseo un gusto quieres ir al centro comercial entonces el verbo debe estar en present simple y como es pregunta nosotros debemos poner primero el auxiliar que es do you want listo eso es el único error que tiene el señor gonzález díaz el resto está correcto igual que en el caso de la señorita noreña el ejercicio está correcto vamos con let's go to the activity number two i am going to erase the the screen and i am going to go to the number two ok in this case everyone is going to participate todos van a participar listo porque yo quiero escucharlos a todos ok so read the text and complete the rules aquí simplemente lo que tenían que hacer era leer la regla y completar ya sea con present simple o present continuous con una de las dos listo entonces todos van a participar y yo quiero escucharlos quiero escucharlos para que se despierten un poquito más de lo de lo que están listo yo sé que es un poquito es verdad con levantarse a las seis de la mañana pero nos toca nos toca cumplir y pues la gracia es que no que no solamente una persona participe sí listo so let's start with exercise a we use the for routines and habits present simple or continuous present simple present simple present simple present simple great be we use the for an action happening at the time of speaking and temporary situations present continuous present continuous present continuous ok we form the with the verb to be and the present participle aquí de pronto algunos se confundieron de pronto es posible por el tema del present participle el present participle es el mismo ing lo que pasa es que yo no les yo no lo explico así para que ustedes no se confundieran yo siempre les digo yo siempre pongo el ing form pero ese present participle es el mismo ing form además pues aquí le daban también la pista del verbo to be listo listo eh di we use now right now and the moment with the present continuous present continuous present continuous present continuous and we use always usually every day with the present simple present simple like that these are the answers for exercise number two esos son los ejercicios o las respuestas del ejercicio número dos and now let's go to the number three and the last activity that you had in the platform ok ok this activity it says use the correct forms of the verbs to complete the text esta es como la parte más difícil que tenían ustedes eh ya que eh pues eh pues eh no era solamente seleccionar el verbo sino conjugarlo correctamente y ubicarlo correctamente en el texto ajilar start reading the first paragraph desde aquí hasta aquí profe a me me quedo mal no pasa nada no importa lo corregimos ah bueno ya le llego este año mi coisín y estudi france together so i usually work to her house on friday i take the bus there today i am at the station so early so i so i am traveling all the different people many interest people observe here each day could you repeat the last one i didn't listen to it many interesting many interesting people observe through each year each day ok entonces vamos a mirar aquí la respuesta la número uno está bien o sea está en present continuous ¿por qué? porque tenemos la expresión de tiempo this year el problema es que le hizo falta el verbo to be profe yo puse ahí study no porque ni presentes peor peor señor aguilar porque acuérdate la expresión de tiempo es this year entonces no sería study sino our study listo i usually work to her house aquí el verbo no es work sino es go porque porque el verbo go es el es uno de los dos verbos que vienen con la preposición to listo i take the bus there ahí está bien today i am at the station early so i am traveling o sea está viajando toda o sea la persona está viajando toda la gente no tiene no tiene sentido ahí la respuesta es i am observing estoy mirando toda la gente so i am observing vayan corrigiendo ahí many interesting people y ahí ahí estamos diciendo through here o sea a través de la estación ahí la respuesta correcta es travel listo many interesting people travel through here each day entonces para que vayan corrigiendo ahí camacho continue with the text from at the moment to now hagale chino que estamos corrigiendo at the moment i am watching a man arriving on the platform i think a he is working here he has a a blue uniform he's listening to anyone can hear him it's so funny he sings a great voice i better hurry my boss traveling now could you repeat the last part eleven and twelve please sings i'm traveling ok i'm traveling listo camacho ok e e lo primero es que pues ya el traveling ya no está ya no se puede utilizar porque ya se utilizó en el primer párrafo entonces aquí las respuestas correctas son las siguientes at the moment i am i am watching a man standing on the platform standing ustedes ya habían utilizado ese standing on the platform o sea está parado en la plataforma i think he is working here bueno puede ser is working o puede ser works listo cualquiera de las dos formas he is he has aquí estamos hablando de ropa estamos hablando de usar ropa y para si ustedes se acuerdan de la lista de verbos para usar ropa utilizamos wear listo pero estamos hablando de una acción que está sucediendo en el momento en que la persona está describiendo la acción por lo tanto va en presente continuo he is wearing listo he is wearing a blue uniform he is listening to music on his headphones acá en la número 10 la respuesta es he is listening sorry he is singing perdón he is wearing y aquí he is singing ¿por qué es singing? porque si ustedes miran el resto del enunciado dice he is singing to himself and he doesn't know anyone can hear him o sea él no sabe que los demás lo pueden escuchar it's so funny he sings a great voice o sea él canta una buena voz o una voz genial no tiene sentido en ese caso permítame he is singing entonces en ese caso estamos hablando podemos utilizar el verbo have en present simple porque estamos hablando de tener de posesión en este caso sería has y el que sobra sería arrive que es el más apropiado para el último ejercicio is arriving ¿por qué en present continuous? porque tenemos la expresión de tiempo now ok so these are the answers for the last activity please correct your exercises si quieren corrijan chicos corrijan ahí para que no se corrijan ahí para que después no tengan dificultades más adelante ok vamos con la última actividad chicos vamos con la actividad de de present simple and continuous chicos veo mucha gente sin cámara por favor la encendemos señorita guerrero rondón paneso ok 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 vamos a ir por favor a la plataforma APA en este momento les estoy activando la última actividad de present simple and continuous les voy a les voy a a mostrar por favor todos diríjanse a la última actividad workshop number 2 present simple and continuous por favor me confirman si pueden encontrar el documento sí señor que ya pueden encontrar sí señor perfecto esto es para todos tenemos el último taller y es un taller fácil siempre y cuando ustedes sepan leer listo listo so muñoz start reading the instruction for the activity number one complete the conversation with the correct force of the verb esto es lo mismo que hicimos en la actividad de la plataforma leer las conversaciones ambas conversaciones porque aquí está la primera y aquí está la segunda y conjugar el verbo entre paréntesis si es present simple o present continuous entonces nosotros tenemos aquí una imagen de una señora haciendo ejercicio y tenemos dos preguntas que que tenemos que responder la primera es la primera es what is Susan doing now to stay healthy o sea que es lo que está haciendo en este preciso momento la señora para estar saludable y la segunda pregunta es what else does she do to stay healthy entonces que más hace ella para ser saludable qué toca hacer toca responder a esas dos preguntas en la primera utilizando oraciones en present continuous y en la segunda oraciones en present simple utilizando las acciones que están entre en esta tabla o en este cuadro por ejemplo tenemos la primera respuesta ya predeterminada she is drinking water entonces nosotros podemos ver que ella está tomando agua en ese preciso momento por eso es que la oración va en present continuous son tres oraciones de acá y tres oraciones acá listo recuerden utilizando estas oraciones de aquí número tres número tres vanegas ok simplemente ustedes tienen que leer la oración y marcar verdadero o falso sobre sus vidas por ejemplo por ejemplo yo no estoy tomando harta leche entonces yo marco falso y pongo lo que yo estoy haciendo con relación a ese ejercicio entonces i am not drinking a lot of milk i am drinking a lot of soda o sea estoy tomando mucha gaseosa listo si es verdadero marco true si es falso marco false listo de acuerdo con sus vidas preguntas en el punto tres en el punto tres si es verdadero en el punto tres si es verdadero también tengo que explicarlo no no simplemente marco true nada más porque a mi me está diciendo que es verdad listo alguna otra pregunta chicos voy a explicarles dos minuticos cómo pueden editar el pdf para aquellos que no puedan ustedes están en esta página en computador si ustedes lo que hacen es descargar el documento porque ahí no lo están descargando listo entonces ustedes que hacen ustedes lo guardan en la carpeta de descargas aquí ya está descargado y ustedes que hacen en la carpeta de descargas dan clic derecho y van a donde dice abrir con debe aparecerles esta opción acá adobe acrobat listo si no la tienen es porque no está instalado pero pueden instalarlo desde internet cuando ustedes abran el documento con adobe acrobat les va a salir les va a salir el documento en pdf tal como me está saliendo acá si espérame a ver si me si me si ven acá ya me abre y ustedes van a la sección donde dice rellenar y firmar cuando ustedes les dan donde dice rellenar y firmar vuelven a darle rellenar y firmar y y que y cuando ustedes le dan clic les salen unas opciones si bien les salen unas opciones como marcar con una x un chulito hacer formas puntos y letras esta es la opción que yo utilizo por ejemplo para marcar esto entonces yo le doy clic y yo empiezo a escribir y yo puedo manejar el tamaño de letra puedo borrar también lo que yo lo que yo escriba listo esa es una de las formas que yo que yo utilizo para editar el pdf listo entonces pueden editar el pdf pueden imprimir y solucionar o pueden copiar todo el taller tienen plazo hasta que termine la clase listo y me lo envían por correo y por whatsapp es la última actividad que vamos a hacer de este tema así que por favor le ponen todo el empeño pueden comenzar si tienen todas las clases tienen lo que queda de la clase sí Gracias. 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 Hágalo. Listo, parrado, hágale. No hay ningún problema. Gracias. 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 Me dice, profe, en el primer punto hay una raya y no tiene verbo. ¿En qué parte, señorita Muñoz? ¿En qué parte, señorita Muñoz? Muñoz, revisa bien, revisa bien porque en ese caso estamos hablando de que es una pregunta. Es una pregunta, señorita. Son dos preguntas las que dice Sandra. Gracias. Gracias. These days, estos días, en estos días, es una expresión de tiempo relacionada con el ahora. Gracias. 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 Listo, ya averiguó Camacho para ver cómo te puedo ayudar. Me preguntan que si se puede en Word. Sí, se puede en Word. Sí, se puede. Sí, se puede. Camacho, en tu caso solamente funciona con Adobe Acrobat Reader, el Acrobat, no el Tosh. O por lo menos no por ahora. Ok, no conozco ese Adobe Tosh. Conozco ese Acrobat. Ok, jóvenes, vamos a ir a la pausa activa. Recuerden ponerse de pie, dar una vuelta y regresamos en 15 minutos, chicos. Pueden apagar sus cámaras. Regresamos con la actividad, regresamos con la clase. Espero que hayan aprovechado la pausa activa. Por favor, me encienden las cámaras. Y seguimos con la clase. Recuerden que tiene hasta las 7 y 30 para terminarme ese, ese trabajo. Es el último trabajo calificable de, desde el tema de Present Simple and Present Continuous. Seguimos con la clase. Me preguntan, profe, ¿en el tercer punto es basado en el texto del primer punto? No. El tercer punto es basado en ustedes mismos. En ustedes mismos. Recuerden que solamente tienen hasta las siete y media. Gracias. 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 Me preguntan que si en el tres, si se pone true, toca sustentar la respuesta no. Pero ahora no es de que salgan todos con trae, 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 trae. Porque hay unas que se deben responder con false. Me preguntan hasta qué hora es, hasta las 7 y 30. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dice que mi familia no hace ningún ejercicio. Si pone false, puedo por lo menos... Sí, señor Aguilar, la respuesta es correcta y puede hacerlo. Listo, Paneso, hágale. Le doy permiso. Chicos, los demás que no tienen cámara, por favor, la activan. Gracias. 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 ¿ bou Me preguntan, profe, ¿por dónde envían el trabajo? El trabajo me lo envían, por favor, por WhatsApp o por correo. No, profe, no entiendo el segundo punto. El segundo punto es, de acuerdo a la imagen, responder a las dos preguntas. La primera utilizando Present Continuous, la segunda utilizando Present Simple y utilizando las expresiones que están en el cuadro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Castro, lo mismo para usted. Tiene que enviarme la excusa. Y, o mejor, yo tiene que enviarle la excusa a la profe Astrid. Listo, ya. Listo, ya estoy enterado. Listo, ya. Listo, ya. Listo, ya. Listo, ya. Listo, ya. Listo, ya. Gracias. 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 Listo Daniel entonces ve trabajando mientras me llega el reporte. Gracias. Vio muchos estudiantes sin cámara, por favor la activamos. Gracias. 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 Bueno, vamos a mirar a ver quiénes han enviado trabajo. Vamos a mirar. Listo. Entonces veo a Vanegas. Vanegas ya envió su trabajo. Voy a revisarlo. Listo, les recibo el trabajo a la señorita Vanegas. Castañeda envió su trabajo. Me hace falta la última parte. Listo, ya llego. Listo. Listo, Castañeda. ¿Quién más envió? Aguilar. Voy a revisar el trabajo de Aguilar. Listo, le recibo el trabajo a Aguilar Chávez. Listo, Chávez. Le voy a aceptar el trabajo. Iremos por correo. Acabó de llegar el trabajo de Guerrero. Listo, Guerrero. Le recibo ese trabajo. Listo, llego. Y... No, no... No, no... No, no... No. No. Listo Castro Daniel Ya me llegó el reporte De la Cordy para que te adelantes Llegó el trabajo de González Díaz Vamos a revisarlo Listo González, se lo recibo Listo González Listo González Cuento de arroz, cinco Listo González Listo González Gracias. 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 Sigue llegando trabajo, chicos. Voy a revisar el trabajo de Bermúdez. Vamos a mirar. Trabajo de Bermúdez. Listo, Bermúdez. Le recibo el trabajo. El trabajo de Noreña. Voy a revisar el trabajo de Noreña. Voy a revisar el trabajo de Noreña. Listo. Le recibo el trabajo a Noreña. Romero. Voy a revisarle el trabajo a Romero. Listo. Listo, Romero. Listo. 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 Lo voy a llevar. Listo. 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 Gracias. 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 Listo, Torres Saga, le doy el permiso. Gracias. Bueno, jóvenes, por favor me van encendiendo las cámaras que necesito comentarles algo chiquitico. Y pues no quiero hablar solo. No quiero sentirme solo. Ok, muchachos. Esta actividad la corregimos después de la semana de receso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito, o mejor dicho yo, no. Ustedes necesitan las dos horas mañana para que hagan la actividad que tenemos para hacer. Entonces la actividad queda, la corregimos el próximo día 13, martes 13 de octubre. Y ese día estaremos trabajando el tema nuevo. Bueno, no nuevo, sino que vamos a hacer un repaso de los verbos modales. Entonces vamos a trabajar eso a partir de después de la semana de receso. Por favor, por favor, para mañana los materiales. Ustedes ya saben qué materiales son. Si no se acuerdan, pregúntenle a un compañero qué materiales son. Yo de ustedes traía los materiales. ¿Listo? Ok, chicos. No es más. Si quieren, pues envíen los trabajos. Envíen el trabajo. Yo se los recibo. Y lo corregimos después de la semana de receso. Ok, chicos. Eso es todo. Thank you very much. See you tomorrow and have a nice day. Goodbye.